Amigos, nuevamente, bueno, estamos con la experta, porque si queremos hablar de la víbora que apareció en Playa Ramírez el pasado lunes, 100% teníamos que charlar con ella, Melita Meneguel, bióloga y epetóloga. Para que nos cuentes un poco, Melita, ¿cómo apareció la víbora? ¿Se sabe de dónde viene? En realidad no se sabe. Hay varias posibilidades. Puede haber venido de algún lugar de todo el trayecto del río Uruguay, lo cual dificulto. Otra posibilidad, casi al final del río Uruguay, está la isla San Gabriel, frente a la ciudad de Colonia, que últimamente, como no está habiendo afluencia de gente, ahí siempre hubo cruceras. Y es muy probable que si haya habido una creciente, y el animal estaba cerca de la costa, en realidad esa isla no es muy elevada, que haya venido directamente arrancada, digamos, entre comillas, de la isla. ¿Qué nos podés contar de las cruceras? Bueno, son bastante más tranquilas que las llanarades, pero son bichos peligrosos, ¿no? El veneno de las llanarades es bastante más peligroso que el de cruceras, pero los dos pueden llegar a matar. O sea, dependiendo de la cantidad inyectada en la mordida, ¿no? ¿Qué pasa si la encontramos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer una vez que la vemos? Obviamente, si la vemos y no estamos muy cerca, alejarnos también, ¿no? Exacto, recular, dejarla quieta. Muchísima gente ha sido mordida porque trató de hacerle algo al animal, o torearlo, o eventualmente matarlo, y al no saber cómo, porque no es fácil matar una víbora, incluso queda mucha tonicidad muscular, y el animal, en teoría muerto, incluso puede tener reflejos y morder. Un animal al que se le corta la cabeza, por ejemplo, ha pasado que la persona muy curiosa va y levanta la cabeza y la cabeza lo muerde. O sea, en realidad no hay que meterse con esos bichos. Son animales muy colaboradores, si se quiere, del campo y de las cosechas, porque en realidad comen ratones y ratas. Entonces, eventualmente es un aliado, que puede ser peligroso para nosotros, pero es un aliado. Él, a su vez, o sea, las dos venenosas, que causan accidentes en nuestro país, la llarada y la crucera, ambas tienen enemigos naturales, que incluso un animal que no sea gigantescamente grande, digo, un adulto medio joven, y a las crías también, las predan aves, sobre todo lechuzas y algunas aves de rapiña, diurnas, y algunos mamíferos. La comadreja, por ejemplo, es completamente, como se dice, resistente al veneno, o sea, a la comadreja o era no le hace absolutamente nada al veneno. Y a su vez hay otros reptiles, que también pueden comer ratones, pero que también pueden combatir a las venenosas. Por ejemplo, las dos musuranas, la negra y la marrón, y la parejera. Esos animales son controles naturales. Y como buen predador, aunque tengan camadas grandes, las cruceras y las yaras, en realidad no consiguen que, de toda esa camada que la hembra parió, lleguen demasiados adultos. Justamente, porque son predadores, no les conviene ser demasiados, la comida se acabaría. Y a su vez hay controles sobre ellas. O sea, hay un equilibrio realmente para que no haya una superpoblación, salvo lugares puntuales. Por ejemplo, el caso de la isla San Gabriel, ¿no? ¿Qué tipo de serpientes hay en Uruguay? ¿Dónde se puede ver o conocer un poco más sobre ellas? Bueno, está la página del Serpentario, que tiene toda la lista de todos los ofidios del Uruguay. Y, bueno, una página web que es serpentario.edo.uy. Y ahí hay de todo. Información sobre las ponzoñosas, qué, cómo hacer para evitarlo, e incluso atender, en primera instancia, un caso de ofidismo, o sea, un accidente ofídico. Y hay también información breve sobre las especies que no son las ponzoñosas también. Hay una cantidad de especies acá, desde boideos, o sea, la anaconda amarilla, por ejemplo, hasta especies de lo que se llaman viboritas ciegas o viboritas de dos cabezas, porque son pequeñitas y viven bajo tierra. Y después hay una pila de culebras. Muchísimas alimentándose justamente de ratones. Otras alimentándose de ranas, por ejemplo, o de pequeños peces. En general son animales completamente inofensivos. Igual es recomendable no tocarlas. Primero que nada, porque si bien es cierto que las venenosas está permitido matarlas, no están protegidas, salvo la cascabel, que está en vías de extinción en nuestro país, pero la coral, la cruceria y la llara pueden ser matadas. Pero el problema es que si uno se enfrenta a ellas, eventualmente puede salir mordido. Los demás reptiles, y ya no digo solamente ofidios, lagartijas, tortugas, el caimán, etc., el caimán también está protegido. Los demás no deben ser capturados. O sea, hay una protección sobre la fauna y por lo tanto no deben ser capturados. Hay gente que de repente los encuentra en el campo, levanta una culebrita, la lleva a casa porque está bonita, no sé qué, y se le termina muriendo de hambre porque no sabe realmente qué es lo que come. O sea, o cómo mantenerla. Entonces, es una pena que realmente se haga eso. Por otro lado, tener venenosas en casa, y se sabe que hay mucha gente que tiene, porque claro, no está prohibido matarlas, así que recogerlas y tenerlas en casa. Eso es un peligro. O sea, el animal se puede escapar si uno no tiene un conocimiento sólido de cómo tener y mantener esos animales. Puede haber un accidente, incluso teniendo conocimiento sólido, y además se puede escapar. Y si se escapa, la responsabilidad de que ese animal le haga algo a alguien es de quien la tiene. Pero hay un marco que limite qué animales pueden ser domésticos y cuáles no. Bueno, estaba una ley que salió, probablemente tú no te acuerdes, pero había una persona ahí frente al parque Posadas que tenía una leona desde jovencita. Era muy mimosa la leona y todo, pero un día dejaron el portón abierto y pasó una señora con su hijo de la mano, un niño creo que era de 7 años más o menos, y la leona jugando la atacó y le mordió la cabeza. Y le quebró el cráneo. Entonces, obviamente le quitaron la leona. Ese hombre además se paseaba con la leona y dos perros en la camioneta por todo Montevideo. Y había gente que tenía fieras. Y salió una ley justamente prohibiendo la tenencia de fieras. La ley dice fieras, pero en realidad es como bichos peligrosos, ¿no? O sea, animales que pueden causar un daño serio. ¿Cómo fue cuando encontraron, bueno, me imagino que no sabían qué especie era las personas que encontraron la serpiente en Playa Ramírez, ¿cómo fue el estudio para saber que era una cruzera? Bueno, yo no estuve ahí, pero el veterinario que fue, porque la intendencia tiene una referencia sobre él, si aparecen ofidios o lo que sea, le preguntan a él. Entonces él fue, la recogió y él la sabe identificar. Él estuvo trabajando un tiempo con nosotros en el serpentario. Y sabe identificar las ponzoñosas. O sea que, bueno, y de hecho, en la nota que pasaron en Telemundo anoche, que le habían hecho a él, obviamente eso es una cruzera, ¿no? Bueno, y ahora si encontramos o si llegamos a saber, justamente por eso que comentabas vos, ¿no? También de guardarnos mucho en casa, estar menos en espacios, quizás que antes solíamos habitar más, suelen aparecer más las bichas. ¿Cómo hacemos para reportar si encontramos alguna? Bueno, ese mecanismo no lo sé. Aparentemente, si uno llama al 911, que sería pidiendo auxilio, obvio, es lo primero que a uno se le ocurre. Quizás el 911 es el que se comunicó con la intendencia o con el SECOED para lograr hacer ese mecanismo que, bueno, Alejandro Krampet asista y vea que es. Muchas veces nos han llamado acá o a la facultad para decirnos que tienen un bicho en casa, que hay un animal ahí en el pasto o donde sea. Todas las veces que hemos ido no hemos encontrado ningún animal. Muy contadas veces hemos encontrado el animal. Porque si el lugar es, por ejemplo, un campito o algo así, bueno, el animal se metió por ahí y de repente hay que 80.000 recovecos que no hay forma de revisar todo. Y tienen facilidad para escabullirse. Ahora, en el caso de una ponzoñosa es más difícil porque incluso la teoría de Alejandro, que ahí hay como un muro que ofrecería refugios, en ese caso si eso hubiera sido cierto, que, digo, es probable, que haya venido en otra crecida, digamos, y se haya refugiado ahí, pasó el verano ahí, de noche comía, cuando había ratones o ratas en la vuelta, o alguna ave incluso, pero el asunto es, ahora que vino el fresco, quizás salió a asolearse un poco y calentarse. Esa es una posibilidad. Si es que estaba refugiada ahí. Ahora, no creo que ese muro ofrezca refugio para demasiados animales. Y no es probable que haya demasiadas ahí. Si es que hay, yo creo que estaba esa nomás. Melita, muchísimas gracias. De nada. Gracias, porque es importante también saber, ¿no?, cómo reaccionar ante la aparición de una. Por supuesto, lo que decías vos, primero, alejarse, intentar no atacarla, intentar no matarla, porque aparte, más allá de que no esté prohibido, tampoco está bueno que lo haga alguien que no sepa cómo es y que se haga lastimado, por supuesto. Y además, ahora que tenemos celulares, todo el mundo, no está difícil sacar una foto con un celular. A mí me han mandado fotos, de repente, de una culebrita que se metió para adentro de una casa y la sacaron como a tres metros. Y bueno, agrandando la foto, más o menos, uno se da cuenta lo que es. O sea, para pedir, digamos, una consulta, ¿qué cosa es esto?, con el celular se resuelve. Melita, muchísimas gracias. De nada. Un gusto. Y bueno, amigos, llegó el momento de despedir.